Rin, 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 clic. Inteligencia Artificial, o Artificial Intelligence en inglés, dígame. Sí, aquí es. No, no tengo segundo apellido. No, no me llamo Inteligencia Artificial Martínez, soy una máquina. No, tampoco soy de Escarabajosa de Cabeza, Segovia. No, no, no estoy bautizado, soy una máquina. ¿Cómo? ¿Que le ha llegado una caja de nevaditos de la roda a mi nombre? Imposible. Pero sí le puedo decir que los nevaditos son lo que los políticos se meten por la nariz. ¿Soy una máquina inteligente o no? No, no le voy a enviar otra caja de nevaditos. ¿Usted quién es? ¿Que es usted una mujer que se siente crustácea de género fluido? ¿Lesbiano hombre rana mezclado con mamut congelado del norte de Siberia, con recto dilatado de polen africano? Sí, aparece en el listado de géneros de la Agenda 20, ñordos inteligentes. ¡Felicidades! ¡Le ha tocado una caja de nevaditos de la roda!